Sí, profesorcito. Muy bien, muy bien. Esta es la sesión número tres. El día de hoy vamos a continuar viendo Francia. Vamos a terminar de ver Bordeaux, ver el Valle de Loire y Champagne. Muy bien. Les voy a compartir mi pantalla. Y vamos a retomar unos cuantos datos. En el que nos quedamos la clase pasada. Porque voy a ir saltándome entre YouTube y la presentación. Entonces, estamos aquí. Estamos viendo Francia. Si tienen alguna duda o quieren hacer alguna participación, por favor, me hacen el favor de prender su micrófono. Ya que no puedo ver si tienen ahorita las manitas alzadas. Entonces, me regreso aquí tantito. Estábamos viendo Bordeaux, ¿no? Que hay algunas generalidades, como el hecho de que está dentro de una región atravesada por un manto acuífero importante que es el río de la Gironda. Que se va a desplegar en dos grandes ramificaciones. Una de ellas, en la parte norte, el río de la Dordoña y el de la Garona al sur. Entonces, esta es la región de Bordeaux que se dedica principalmente a la producción de vino. Muy importante, ya que elabora una gran proporción de los vinos del país, acerca del 30% del total, con 57 denominaciones de origen. Bastante denominación de origen tiene y vimos cómo estaba dividida. Estaba dividida en cinco zonas principales, de las cuales destaca la zona del Medoc. Ubicada aquí en esta imagen, en la parte superior izquierda, en colores rojizos. Seguida por la región de Graf, al sur, en esta tonalidad de colores como marroncitos, como verde olivo. La región de Sauternes, una pequeña región dentro de la región de Graf, pero que destaca por un tipo de vinos en particular que ahorita se los voy a mencionar. La región de Liborné, marcada aquí en la imagen, una tonalidad de colores como lila, ligeramente púrpura, dividida en dos importantes regiones, que es la de Saint-Emilion y el Pomerol. Y la región de Entre-Dumers, entre la región de Liborné y la región de Graf, esta tonalidad de color amarillenta, que se encuentra precisamente entre los dos ríos. Entonces, es importante porque de cada una de estas regiones va a destacar por cierto tipo de vitivinicultura, pero ya sabemos cuáles son las uvas que también normalmente se utilizan. La mayoría de los vinos que se elaboran en Burdeos son tintos, ¿sale? Tintos, de los cuales ya conocemos la mezcla bordalesa, que va a destacar principalmente en dos uvas. Entre la Cabernet Sauvignon y la Merlot, siendo las más plantadas, seguida por la Cabernet Franc y a veces decorados estos vinos con algunos toques de Malbec y Petit Verdot. Para la producción de vinos blancos, destacando la uva Semillon, siendo más del 50%, otras uvas relevantes como la Sauvignon Blanc y algunas como la Muscadel, ¿no? Que tiene poca proporción, pero que llega a tener algunos toques en el caso de los vinos blancos. Vimos la clasificación también directamente de la simple región de Burdeos, como mientras más específico sea referente al lugar de producción, de mayor calidad es, ¿no? Como el caso de estos que simplemente son apelación de yin controlé Bordeaux o Bordeaux Superior, son hechos en cualquier parte de la región de Burdeos, ¿no? En cualquier parte de estas cinco grandes regiones se obtiene la uva para la elaboración de estos vinos, que son más genéricos a diferencia de los que se denominan apelación de yin controlé regionales, ¿no? Que ya provienen de una región en específica, como puede ser la de Graf, como puede ser la del Medoc, Liborne, este, entre el Dumeach, por ejemplo, ¿no? O la apelación comunal, que esto ya se refiere a subregiones dentro de estas subregiones, ¿no? De Burdeos, por decirlo de una forma, son como subregiones, son pueblos directamente que están dentro de estas cinco regiones en particular, pero que se destacan porque solamente va a producir uva en particular para cierta producción de vinos, ¿no? O lo más específico, ya la producción dentro de un chateau, que es una pequeña región de una sola propiedad y que de aquí se va a elaborar tanto la uva como la producción del vino. Entonces, mientras más específico sea la etiqueta con respecto al lugar de procedencia del vino, va a denotar muchísima más calidad y ahorita lo vamos a entender el porqué. Vamos a hablar de regiones importantes de Burdeos, siendo la del Medoc la que más destaca de todos por la importancia que tiene en elaboración de vinos de alto prestigio. Aquí en el Medoc solamente se van a producir vinos tintos únicamente, ¿vale? Y el Medoc como tal, ¿alguien quiere participar? ¿Escucho un micrófono? ¿O escucha mal? ¿No? No. No se escucha muy bien. ¿Una vez más, perdón? Ah, ok, de acuerdo. Entonces, continúo. Cualquier cosa, prenden el micrófono. El Medoc como tal se va, entonces, a dividir en dos grandes zonas, ¿no? Lo que es el alto Medoc, o conocido simplemente como Medoc, y el bajo Medoc, ¿no? Que en francés es va-Medoc. Sale de aquí vamos a encontrar ocho apelaciones o denominaciones de origen particulares que son pueblos específicos directos dedicados a la vitimicultura. Y que si se denota en la etiqueta como tal, estamos hablando de un vino importante dentro del Medoc, ¿no? Y el Medoc ya sabemos que está dentro de Burdeos. Estas son, por favor, anótenlas. Son ocho. Es la región de San Estef, San Julián, Puyá, Muli, Listrac, Mago, el alto Medoc, que es Old Medoc, o Medoc a secas, y el bajo Medoc, que es Bamedoc. Si lo notan aquí en el, en el, ¿cómo se llama? En la imagen que se encuentra, está directamente colindante con la parte inferior, más bien al sur del río de la Gironda, y entre el océano Atlántico, ¿no? Y ahí se denotan estas ocho apelaciones de origen que tiene para la vitimicultura, la zona del Medoc. Es importante destacarlas. No les voy a hablar de todas las subsubregiones, de todas las regiones de Francia, porque nunca acabaríamos. Pero esta, esta, esta región es, este, muy relevante. Y ahorita poco a poco van a entender, conforme se los voy explicando. Porque hay una clasificación directa principalmente para los vinos de Burdeo, llamada la clasificación en Apolénica. ¿Puede regresar de tantito, por favor? Sí, claro. Sí, anótenlas, por favor. Anótenlas. De nada. Entonces, les voy a ir platicando de la clasificación napolénica. Napoleón, Napoleón III era un amante de los vinos. De los vinos en general. Disfrutaba de muchos de ellos. Entre de los que más destacaban en su gusto eran los, los vinos espumosos. Parte de ellos eran los de Champagne, ¿no? Que hoy en día tienen denominación de origen, que en un resto vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. Este, pero se realizó esta clasificación en el año de 1855. Con el fin de galardonar a los mejores vinos de toda Francia. Y los que se quedaron en la parte de la clasificación más alta son, fueron vinos de Burdeos, principalmente. ¿Vale? Fueron vinos de Burdeos. Entonces, este, Napoleón III y el Ministerio de Agricultura hacen esta clasificación. Hacen un concurso, el cual fue en París, que fue la primera exposición universal en París. Donde se presentaron vinos de toda Francia. De todo, de toda Francia. Con el fin de galardonar a los vinos superiores, ¿no? Los principales lugares de la mayor clasificación se los lleva el Medoc. Es por eso que es muy importante mencionarlo. Ya que la mayoría lleva, este, son elaborados aquí en Burdeos, pero la mayoría principalmente del Medoc. Y se les da un término directamente a estos vinos conocidos como Crou. ¿Vale? Y anoten también ese término de Crou. Dice, Crou, término que define a los vinos de calidad superior procedentes de viñedos determinados. Y la palabra Crou francesa se puede traducir directamente al español como el término pago. Anoten eso, porque cuando veamos España, lo vamos a entender todavía un poquito más a fondo. El término de Crou. Se está refiriendo a un vino de calidad superior. Pero es superior porque proviene de una zona muy pequeña, delimitada. Y esta zona prácticamente tiene características únicas y que no se encuentran ni siquiera cerca en la misma región. Es una pequeña zona que cuenta con características únicas. A eso se refiere el término de Crou o de pago. Pago en español. Pero Crou para los franceses. Entonces, se denominaron varios niveles de Crou. ¿Sí? Del quinto Crou, el cuarto Crou, el tercer Crou, el segundo Crou y el premier Crou. ¿Vale? Ahorita, para que lo entiendan, viene aquí en la diapositiva. Siendo los de primer Crou o premier gran Crou clase los de mejor calidad. Y de estos premier gran Crou clase solamente fueron cinco etiquetas. Solamente cinco etiquetas de vino fueron galardonadas con esta clasificación. Ojo. Bueno, primero les comento, ¿no? De San Quien, Crou clase, Cuatrien, Crou clase, Troacien, Crou clase. Eran Crou igual, pero de una calidad... Sí, muy buena, pero no tan importante como los premier gran Crou clase. Esos fueron los meros meros. En el año, anoten esto. En el año de 1855, se galardonan cuatro etiquetas. Hoy en día son cinco. Son estas. ¿Sale? Van a anotar sus nombres. Se van a aprender sus características de memoria. Viene de esto en su examen. Tanto en el trimestral como en el final. Entonces, necesito que lo entiendan perfectamente. Y se las presento. Son el gran, este, Chateau Latour. El Chateau Margaux. Abajito en la parte inferior izquierda. El Chateau Lafitte Rothschild. El Chateau Aubriand. Y el Chateau Montaigne Rothschild. ¿Sale? Esos son los cinco. A ver, les comento. Cuatro fueron galardonadas en 1855. Que son el Latour, el Margaux, el Lafitte y el Aubriand. Esos fueron premier gran Crou clase a partir de 1855. Y solamente un solo vino en toda la historia. Ha escalado el peldaño de Doacine. En un crou clase, o sea, segundo crou. A premier crou clase. Que es el caso del Chateau Montaigne Rothschild. Y ascendió, precisamente, en este año de 1973. En la misma añada que se encuentra en la etiqueta. De la imagen derecha, ¿no? Que se encuentra en el extremo derecho. Esa ascendió, este vino ascendió a premier grand Crou clase. En el año de 1973. ¿Sale? Los otros cuatro, en el año de 1855. O sea, más de un siglo atrás, ¿no? Y ningún otro vino ha escalado este peldaño de la clasificación napoleónica. ¿Ok? Otro dato importante que necesito que anoten. Todos pertenecen al Medoc. En Burdeos. Todos pertenecen al Medoc. Excepto uno. Que es el Chateau Aubrión. Ese no es del Medoc. Es de la región de Graf. ¿Vale? Todos son del Medoc. Excepto el Aubrión. El Aubrión es de la región de Graf. ¿De acuerdo? Ahí les compartí varios datos que necesito que anoten. Si los anotaron todos o repito alguno. ¿De dónde dijo que era? Perdón, profe. El que no pertenece. El Chateau Aubrión. Sí, es este. Aquí. Chateau Aubrión. Sí, ese. Pertenece a la región de Graf. Aquí está, mira. Graf. Uy, ya se me molestó. No, ya me pasa. ¿Vale? Es este, perdón. Ahí, así. Aubrión. Gracias. En la región de Graf. Dentro de la región de Graf se encuentra donde pertenece este vino. Que es la región de Pesac-Lonyan. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle esa parte de Graf. ¿Sale? Entonces, clasificación apoliónica del quinto Club Clasé al Premier Club Clasé. De Premier Club Clasé, que son los meros meros, solamente hay cinco etiquetas hoy en día. Que son estas. La Tour, Chateau Latour, Chateau Macau, Chateau Lafitte, Chateau Aubrión y el Chateau Monton-Rochille. ¿Vale? Apréndanselas. Hay algunas características. Todos fueron galardonados en 1855, excepto el Monton-Rochille. Este ascendió a esta clasificación a partir del año 1973. Y todos son del Medoc, excepto el Chateau Aubrión. Este pertenece a la región de Pesac-Lonyan en la región de Graf. Ajá. Sale. Sí, sí, sí. Sí cayó bien toda esa información, porque esa es bien importante. ¿Alguna vez han escuchado sobre alguno de estos vinos? Los repito una vez más, Angélica. Es que necesito que ahorita que prendan su micrófono, porque no veo el chat casi. Lo repito una vez más. Angélica y Yael. Todos en 1855, excepto el Monton-Rochille. Ese ascendió en 1973, más de un siglo después. Gracias. De nada. Muy bien. Y todos son del Medoc, excepto el Aubrión. Sale. Apréndanse esos datos ya de memoria, porque sí se los voy a preguntar en el examen. Muy bien. Entonces, ¿en algún momento lo han escuchado? Son muy importantes de esos vinos que han sido de los más caros de todo el mundo. Son de esas etiquetas. Algunos de los más caros en toda la historia. Entre ahí, el Chateau Magot ha sido, creo que, uno de los más caros. ¿Se acuerdan que estábamos viendo ahí unas curiosidades? ¿No? Que Francia se dedica a la elaboración de vinos muy, muy, muy costosos. Y que había uno, precisamente Chateau Magot. No recuerdo la añada, pero que incluso se rompió, ¿no? Al momento de descorcharlo, pero que estaba asegurada. Como por 500 mil dólares. Más o menos. Les voy a presentar ahora un video. Una fracción de video, porque no quiero ver todo. De la película de Ratatouille. Y van a mencionar a un... Lo voy a poner en pantalla grande. Ofrece una copa de Chateau Latour de 1961 a Linguini. ¿Vale? Entonces, no estaba mencionando cualquier etiqueta también. Estaba mencionando uno de los vinos más importantes de todo el mundo. Muy bien. Vámonos para acá. Vamos a ver. Ya vimos el Bedoc. Cómo se destaca en vinos en general de gran calidad. De varios niveles de calidad directamente. Y vamos a ver a esta región que se encuentra en esta parte. Siendo el este Chateau Aubriol de la región de Pesacloña. Es en esta regióncita. En color verde olivo. Entonces, esta región se divide como tal en dos también. En la región norte, que es la región de Pesacloña. Y la región sur es la región de Graf. ¿Sale? Dentro de esta región hay otras dos subregiones que pertenecen a Graf y Sottern. Sottern, esta que está en amarillito. Se considera una región única. Por un vino principalmente. Que ahorita se los voy a mostrar. Entonces, dice. Fueron clasificados los vinos en 1959 por LENAO. A excepción de Grand Cru Classe que fue clasificado en 1855. ¿No? Que es el caso de el Chateau Aubriol. ¿De acuerdo? Ese fue el que destacó. Son vinos tintos. Cambio. Ahora vamos a hablar de la región de Sottern. Se encuentra en la parte sur dentro de Graf. Es más pequeña. Pero destaca principalmente. Anoten esto por favor. En la elaboración de vinos dulces naturales. Vinos dulces naturales. Destaca la elaboración de vinos dulces naturales a partir del método Botrytis Sinerea. ¿Sale? Si recordamos un poquito de la teoría que vimos en viticultura y enología. La Botrytis se trata de un hongo. Es un hongo que también es conocido como podredumbre noble que ataca la uva y que requiere condiciones específicas tanto de temperatura como de humedad para poder sobrevivir. Este hongo se va a dedicar a deshidratar la uva por lo cual las uvas tienen poca proporción de agua y con esta uva que está pacificada, tiene poca agua en general, se utiliza para la elaboración de los vinos. Y se obtiene un vino dulce natural por este método de Botrytis Sinerea. Entonces, los viñados son susceptibles a la Botrytis porque tienen la climatología y las características necesarias para que pueda atacar este hongo. Poco a poco se va pacificando hasta que se vuelve pacita, ¿no? Y parece que está podrida, que está muerta ya la uva. Pero no, aún está con vida, simplemente tiene una muchísimo menor proporción de agua. Ya la Botrytis la pacificó. Es por eso que destaca la región de Sauternes. Y en esta región se produce el único Premier Grand Cru blanco de Burdeos. El único Premier Grand Cru superior de Burdeos. Blanco, ¿sale? A partir de las uvas blancas que se utilizan en Burdeos, que es la semillón, que es Botrytisada. La semillón Botrytisada. Y la Sauvignon Blanc, que le va a aportar acidez. Estos vinos, entre todos los Premier Grand Cru, los Premier Grand Cru, son costosísimos. Entonces, se llegan a topar con unas etiquetas que reconozcan el por qué es tan costoso. Estaba hace un tiempo cuando yo trabajé en una tienda de vinos. Esa estaba, el Chateau de Quémes estaba como en... Como en 18 mil, más o menos. Este vino dulce natural. Y te lo dicen, ¿no? En la etiqueta Chateau de Quémes, de la región de Sauternes, apelación Sauternes Controlet. Se necesita saber la teoría, no nada más así como de, ah, sí, sí, Sauternes. Tienes que saber que Sauternes está dentro de la región de Burdeos, ¿no? Y que aparte, cuenta con esta clasificación de ser Premier Grand Cru. Al Chateau de Quémes se le considera como el rey de los vinos de postre por excelencia. Es muy importante. Y también elaboran vinos Premier Cru a secas y Segundo Cru. O Doisien Cru en francés, ¿no? Es por eso que destaca esta región de Sauternes, siendo muy pequeñita. ¿Vale? ¿Se entendió? Les repito, ¿algún dato? ¿No? ¿Seguros? No, no. ¿Ok? Era de que había dicho que se produce el único Premier Grand Cru. No lo anoté completo. Por favor, repite. Sí, sí, sí. El único Premier Grand Cru blanco de Burdeos. El resto son tintos, ¿no? Los otros cinco son tintos. El único Premier Grand Cru blanco de Burdeos. Ese es el dato. Entonces, siempre que nos estemos refiriendo al vino, vean primero qué tipo de vino, de qué vino estamos hablando, ¿no? Porque si yo les digo, les pregunto en el examen, mencióname cuál fue el único de los Premier Grand Cru clase de Burdeos que ascendió en 1973. Pues ya van a saber el dato, ¿no? Van a saber qué es el Chateau Monton-Rosín. ¿O cuál es el único Premier Grand Cru blanco de Burdeos? Pues en este caso es el Chateau de Iquén. ¿Ok? Se aprenden muy bien esos datos de memoria, por favor. Lo van a ocupar. Lo van a ocupar. Ya hablamos de Esmedoc. Ya hablamos de la región de Graf. Ahora vamos a hablar de la región de Liborne. Está ubicada en este cuadrocito de tonalidad púrpura, ¿no? Ligeramente lila. Dice, esta es la apelación de Dijin Controlé más extensa de toda Francia. Y produce excelentes vinos tintos a partir de uvas Merlot principalmente y en combinación con la Cabernet Franc. Que normalmente las proporciones las suelen hacer en los vinos de 80% Merlot con 20% de Cabernet Franc. Y aquí no se producen tampoco vinos blancos. Puros tintos. Y en esta región de Liborne destaca por dos subregiones. Que es Saint-Emilion y el Pomerol. Destaca por dos regiones que es Saint-Emilion y el Pomerol. ¿Sale? Entonces, de la mesa bordalesa, ellos se destacan por principalmente elaborar vinos con Merlot y Cabernet Franc. Y en combinación con estas uvas, incluso. Dejan de lado la Malbec, la Cabernet Sauvignon y la Petit Verde. Se destacan más por elaboración de estas uvas. Entonces, si ustedes ven que la etiqueta dice vino perteneciente al Pomerol, pues van a saber que principalmente tiene Merlot. ¿No? Y que puede estar adornada con Cabernet Franc. Lo mismo en la región de Saint-Emilion. ¿De acuerdo? Dentro de las clasificaciones, en Liborne se encuentran dos. Que se divide en los Saint-Emilion genéricos. Los Saint-Emilion así, tal cual. Y los Saint-Emilion Grand Cru también. ¿Qué pasó acá? ¿No? Se quedaron así como en la clasificación apolénica. Si se dan cuenta. Vámonos por aquí. ¿No? Esta parte del río fue lo que los dividió, ¿no? Principalmente. Y se quedaron acá los de Saint-Emilion así como de ¿qué? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos dieron un gran premio a nosotros? ¿No? Si todos son del Medol y uno nada más de la región de Graf. Les dijeron, si nosotros también hacemos vinos chulos, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Entonces, ellos mismos se dieron esta clasificación de Grand Cru. De los cuales hay ciertos vinos que destacan principalmente. Los que son Grand Cru A, que son dos etiquetas. Y el Grand Cru B, solamente una etiqueta. El Grand Cru B es el Chateau Filiac. Y los dos vinos que son Grand Cru A, que son los mejores. Las etiquetas Cheval Blanc. Y el Chateau Oson. Chateau Oson y Chateau Cheval Blanc. Esta particular etiqueta de Cheval Blanc fue vendida por 224.598 euros en una subasta en Ginebra, Suiza. Igual uno de los vinos más caros del mundo. Perteneciente a la región de Saint-Emilion. Grand Cru A. Y vamos a ver este video también. Esa película de Ratatouille es una joya. Y uno, cuando ellos están pidiendo los vinos, en general, cuando los están mencionando, pues uno no sabe, ¿no? Al momento de estarlo viendo hasta que se conoce toda esta teoría. No se escucha. No se escucha nada. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. No, yo tampoco lo escucho. A ver, es que, ¿qué pasó? Lo había puesto con sonido, porque sí escuchaban hace un rato el otro, pero lo vuelvo a presentar, no pasa nada. Es importante que lo escuchen, porque se dice en español. Ahí está. Me regreso tantito. Batalla completa. Y este, un chiquito. Sí, sí, creo que sí. Después de leer todas estas bufonadas del nuevo chef, creo que se me antoja algo de perspectiva. ¿Es todo? Quiero una fresca, clara y deliciosa perspectiva. ¿Hay algún vino que sugiera? ¿Con qué, señor? Perspectiva. ¿Me está diciendo que no tiene? La verdad... Está bien. Si ya no tienen perspectiva y ningún otro la posee en esta aburrida ciudad, les ofrezco un trato. Si proveen la comida, yo me encargo de la perspectiva. Y traigo una botella de Cheval Blanc del 47. Pero creo... ¿Qué desea ordenar? Dígale al chef lingüini que quiero comer lo que ose ser firme, que puede atacarme con lo mejor que tenga. Me ordena una botella de Cheval Blanc del año de 1947. Uno de los vinos más caros en toda la historia. Sale. Estamos acá, ¿no? De Eliborné, en la región de Saint-Emilion. Ahora vamos a hablar de la región del Pomerol. Aquí va a haber particularmente un vino. Un vino que va a destacar más de todos, de todos los demás. Es esta etiqueta que se encuentra del lado derecho, que se llama Petru. ¿Sale? Petru. ¿Qué presentación la va a subir? Sí, cuando terminemos de hablar de Francia, les comparto las dos presentaciones que tengo de Francia. Que viene toda esta información. Ah, ok. Gracias. Sí. El Petru. Lo conoce como Chateau Petru, pero no es un chateau. ¿Sale? No es un chateau, pero... Recuerden que lo que les comenté, de que en un chateau se produce la uva, y ahí mismo se produce el vino, pues eso sí lo hacen, nada más que no es un chateau. Sí, es una edificación común. Aquí no se produce vinos blancos, y en el pomerol, este, el vino más famoso es el Petru. Igual, es carísimo. Este anda, híjole. Bueno, es que es bien cambiante, porque luego incluso por temporada va cambiando su precio. Pero lo más barato que lo vas a llegar a encontrar es en 45 mil pesos. Pero sí se ha dobleteado, ha llegado a los 90, 95. Una sola botella de Petru. Y, por ejemplo, no dice que es un Grand Cru, por ejemplo. Pero es un vino único. Y vamos a ver otro video del por qué. Tiene características únicas por aquí. Si igual no se escucha, me avisan, ¿eh? Proveniente de la región del Pomerol, en la zona vinícola de Bordeos, en el banco derecho del río La Gironda, se encuentra una propiedad de 11.5 hectáreas. Estamos hablando de Petrus. Petrus toma su nombre del griego Petros, que significa Pedro. Este mítico viñedo está sembrado 100% del cepaje Merlot, pero hace unos cientos de años no era siquiera un viñedo. Los suelos de Petrus datan de al menos 40 millones de años de antigüedad. La meseta circundante es de grava. Petrus se encuentra en un plató muy interesante, donde los primeros 60 a 80 centímetros de profundidad es de arcilla. Pero por debajo de esta primera capa hay otro tipo de arcilla llamada esmectita. Un tipo de arcilla azul que en época de invierno es sumamente absorbente y luego se torna impermeable, lo que permite que en verano hidrata las barras o las vides. Sus vecinos como Chateau Laconseillant, Chateau Levangil, Ville Chateau Sertan, son verdaderos chateaus con un suelo cargado de grava. Lo interesante es que Petrus no cuenta con esta grava. Se debe de considerar que desde la entrada al viñedo y unos 40 metros más adentro, hay una ligera loma con 10 metros de desnivelación ascendente. Petrus tiene un suelo más viejo que la apelación de origen San Emilión y esta zona es de pura grava con alto contenido de cal. Pues, si consideramos que Petrus al ser más antiguo debería de tener este material, en los 11.5 hectáreas no es el caso. Y por la antigüedad de sus viñedos, la grava debería de estar en la capa superficial y la arcilla debajo de ella, lo cierto es que no es el caso. Y lo más curioso, como se indicaba al inicio, al ser una loma, debió verse erosionada esta arcilla con el pasar de los miles de años por los vientos y no es el caso. Antes del siglo XVIII Petrus no era considerado un viñedo, ya que los viticultores de la zona preferían sembrar los suelos en arcillosos calcáreos o suelos calcáreos. No se tiene mucha información del viñedo en el siglo XIX, pero sí se sabe que antes del ataque de la filoxera, en el año de 1870, se había sembrado Carmeneri Malbec, pero luego de esto se vio replantado con Cabernet Frank y Merlot. Hoy en día, la filoxera habita en el viñedo y saben convivir con el enemigo. Los enólogos de Petrus han logrado encontrar 55 clones del cepaje Merlot en el viñedo y seleccionar los que mejor se adaptan. Eso sí, luego de 70 años las parras son sustituidas por nuevos clones. Se dice que en los 50's Einstein y Dios Kennedy lo llegaron a beber. y Dios Kennedy lo llegaron a beber y en el 49 fue parte del banquete de boda de la reina de Inglaterra Isabel II y para el 59 fue el primer vino que superó el valor de los vinos de Burdeos. Perteneció por más de 200 años a la familia Arnault, una de las familias más poderosas de Francia, pero fue vendido a Madame Lová, dueña de Chateau un gran cruz de Burdeos. Tras su muerte en el año de 1961 la herencia pasó a la familia y fue vendido a sus actuales dueños la familia Moyé. un vino que destaca en general incluso desde su terreno que a pesar de estar en un lugar que normalmente predomina la grava en toda la propiedad de este viñedo no hay nada de grava es principalmente una arcilla esmercita que destaca nada más en la pura propiedad de forma pues pues muy ¿cómo se le llama eso? o sea única ¿no? porque si en toda la región está predominando un solo tipo de suelo que en un solo pequeño lugar hay algo distinto es algo es algo que denota mucha mucha diferencia en general ¿no? es por eso que este vino por ejemplo es de los de los que han destacado mucho por ser muy peculiar a pesar de que ni siquiera es un gran cruz clasé ¿ok? entonces muy bien eso con respecto a los vinos no sé a los vinos tintos por ahí ¿tendrán alguna pregunta hasta ahorita? ¿no hay nada de preguntas? no ok qué bueno seguros de acuerdo vamos a continuar porque vamos a hablar por último de un tipo de vinos en particular ¿sí? los cremán de Bordeaux recuerdan que les yo les dije acerca de de los vinos que son cremán ¿no? nos estamos refiriendo con la palabra simple de cremán a un vino espumoso pero no cualquier vino espumoso vinos espumosos hechos con el método tradicional o método champenois es lo mismo ¿no? champenois o método tradicional es lo mismo ok tiene burbujas menos finas y menor presión en botella pero sigue siendo un vino de buena calidad simplemente por el método por ejemplo a diferencia de los vinos de champán que también tienen el mismo método pero esos tienen como tal la denominación de origen champán y ahorita la vamos a ver los cremán de Bordeaux o sea un vino espumoso con el método tradicional hecho en burdeos principalmente están hechos a partir de las cepas Merlot Cabernet Sauvignon Sauvignon Blanc Semillon y Muscadel entonces la simple palabra cremán se refiere a un vino espumoso pero no cualquier espumoso hecho por método tradicional o champenois y va a haber cremán en toda Francia pero va a depender de cada una de las regiones va a haber uno en el valle de Loire que va a ser un cremán de Loire ¿no? uno en Alsacia un cremán de Alsace pero que no se debe de confundir directamente con el champán porque el champán tiene dominación de origen y hasta ahí con burdeos nada más ¿sale? si tienen preguntas me las hacen saber ahora me voy acá dejo de presentar el escritorio me falta un video me falta un video perdón que habla en general así como de todo lo que hemos hablado de burdeos nada más vamos a poner atención dura como ocho minutos pero es para que aprendan o les ayude a la interpretación de una etiqueta de vino de burdeos lectura de una etiqueta de vino francés burdeos Bocdo o bien burdeos en español es una de las zonas más prestigiosas y referentes del mundo vinícola ya que cuenta con una superficie de 120.000 hectáreas y con una historia vitivinícola que data desde el año 36 a.C. burdeos es una zona portuaria que se encuentra ubicada en el sudoeste de Francia con una ribera que la recorre a lo largo llamado Gironda en su banco izquierdo encontramos la zona del Medoc dividida en dos zonas el Omedoc con 26 municipios donde 6 de ellos pueden usar el nombre del municipio por su prestigio tales como Piuliac San Julián San Estef Margot Mouly y Listac y en el Bamedoc integrado por 13 municipios que suelen usar la apelación AOC Medoc veamos veamos esta etiqueta Chateau Aubrión Cruclassé de Graf Pesach Leognan apelación Pesach Leognan controlé Premier Grand Cruclassé en 1855 esta etiqueta nos ilustra el entender el vasto mundo del vino de burdeos que es un chateau un chateau era la vivienda de familias nobles y aristocráticas que se envolvían en las altas esferas políticas de aquellos años una vivienda con no más de 100 hectáreas Aubrión es el nombre de este chateau Cru es la máxima expresión de un terroir y terroir es la combinación de factores que dan el carácter a un vino clima suelo planta hombre pero nótese que en esta etiqueta dice Premier Grand Cruclassé en 1855 en el año de 1855 se llevó a cabo la exposición universal de París como un método de exhibir al mundo la gran variedad de productos en bellas artes agrícolas e industriales de esto requería de un orden por lo que por mandato de Napoleón III se clasificaron los vinos en función del terroir el prestigio del productor y el precio en el mercado lo que llevó como resultado a que 5 chateaus gozaron la clasificación de Premier Grand Cru Classe o bien Grand Cru de primera clase lo mejor de lo mejor luego se clasificaron 56 chateaus más eso sí en una categoría de Doisieme Grand Cru Troisieme Grand Cru Quatrieme Grand Cru Cinquieme Grand Cru juntos representan el 20% de la producción de bordeos hay muchos datos curiosos como por ejemplo este chateau Pichon Longueville Comtes de la Land es un cru de segunda clase de la región de Pouliac su vecino es Chateau Latour ambos están colindantes pero Chateau Latour es uno de los 5 Premier Grand Cru mientras que Comtes de la Land es un segundo cru y aunque sus vinos son espectaculares desde el año de 1855 no ha existido ninguna reclasificación y sigue siendo Chateau Latour un Grand Cru y Comtes de la Land un segundo Cru lo que si ocurrió fue un movimiento llamado los Cru Burgois o bien Burgueses y los otros llamados Cru Artisans o bien Artesanos que en resumen al quedar excluidos de tal clasificación en el año de 1855 crearon su propia categoría reuniendo 680 Chateaus esta mención es ratificada por el Ministerio de Agricultura francés no tienen una clasificación de Premier o de Ocieme o Trocieme categoría pero si utilizan el Cru Burgois o el Cru Artisans como marca de calidad volvamos a la etiqueta Chateau Aubriand Cru Classé de Graf Pesac-Lognan apelación Pesac-Lognan controlé Premier Grand Cru Classé de 1855 Aubriand está fuera del Medoc la subregión es Graf que le pertenece a Burdeos dentro de la región de Graf encontramos que Graf está compuesta por pueblos como la zona de Soterns Pesac Talens Leognan Martillat Murillon y Portez este vino viene de la apelación de origen controlada Pesac-Lognan otro vino famoso de Graf de la apelación Sotern es Chateau de Quém un Premier Grand Cru dentro de la zona de Bordeos otra gran apelación es San Emilión que se encuentra ubicado en el banco derecho de la Gironda los vinos de San Emilión no formaron parte de la clasificación del año de 1855 sino fue hasta el año de 1955 que contaron con su propia clasificación y cuentan con una revisión periódica hoy en día los vinos más destacados de esta apelación de San Emilión los son Chateau Auzon y Chateau Cheval Blanc son los dos vinos actualmente que cuentan con la categoría Premier Grand Cru Classe categoría A hay unos 13 Premier Grand Cru Classe categoría B y 47 Grand Cru Classe además un gran número de viñedos están clasificados como Grand Cru pero que pasó con las uvas en estas etiquetas los vinos franceses lo que destacan es el Terroir la mayoría de estos vinos son referidos a la típica mezcla bordolesa Bordeaux es un parque varietal y entre las uvas tintas podemos encontrar la Cabernet Soignon que representa aproximadamente el 52% de las uvas sembradas en esta apelación luego encontramos la Merlot con un 34% la Cabernet Franc representa un 10% aproximadamente y el resto lo comparten la Petit Verdot la Malbec y la uva Carmener en las variedades blancas encontramos la Semillon y la Soignon Blanc es importante aclarar que hay algunos vinos que se destacan por la elaboración de un vino con una única uva tal es el caso de un vino llamado Petrus ubicado en la región de Pomerol muchos le llaman Chateau Petrus pero no cuentan con un chateau es un viñedo de 11.4 hectáreas que cuenta con un total sembrado de 95% de la uva Merlot y un 5% del cepaje Cabernet Franc y aunque no cuenta con una clasificación oficial del año de 1855 es un gran van del Pomerol muy bien es mucho es mucha información si lo sé pero este traté de destacarles así como la la información más certera la que más puede llegar a utilizar en general no hablar incluso de burdeos es hablar horas y horas y horas no pagaríamos igual podría ser un curso completito de puro burdeos pero esto es de lo que más destaca el que ustedes reconozcan la clasificación como tal de cada uno para reconocer también su calidad entonces vamos a continuar eso nada más es de puro burdeos vamos a continuar con otras regiones déjenme ver si no faltó ningún video era ese sí ya es esto les voy a compartir ahora una presentación aquí me va cargando y vamos a continuar hablando de otras regiones empiezo con burdeos porque es de la que más peso tiene por la por la relevancia en sus vinos pero no nada más elabora vino en burdeos se elabora en toda Francia entonces vamos a ver cómo van a destacar dependiendo de las regiones incluso no le voy a hablar de todas las regiones sino de las más importantes va a haber unas que destaquen más por cierto tipo de uva otros por cierto tipo de vino ya ahorita por ejemplo vimos que en burdeos se elaboran principalmente vinos tintos pocos vinos blancos y de los blancos de los que más destacan pues estos vinos botretizados dulces naturales principalmente de la región de Sautern va cargando y vamos a ver ahora la región de es el valle del loar el valle del loar y está un poquito pesadita pero ahí va porque no quiso ¿qué pasó? ah no se lleva no hacen muchas preguntas ustedes ¿a poco si les va cayendo toda esta información así? es complicado sí profesor lo entendemos perfectamente muy bien muy bien fabuloso ok ahora sí deben poder verlo nada más déjenme hacer zoom están como que muy callados ahorita los voy a poner a interpretar una etiqueta a ver si es cierto vamos a hablar del valle del loar el valle del loar se encuentra localizado al sur de parís ahí como una parte central directamente del del mapa no no les voy a compartir este video es así nada más como una perspectiva así aérea de cómo se ve la la región y ahí hay algunos de sus atractivos vamos a continuar porque si no no vamos a terminar de ver Francia nunca sale al igual que todas las regiones esa también se va a dividir en subregiones en las cuales aquí vamos a encontrar en el valle del loar cuatro principales sale la región de muscadé que está en la parte inferior en un círculo les digo este la parte izquierda este el extremo izquierdo un color es ahí como amarillito y verdoso la región de un aladito en igual en un óvalo en colorcitos rojizos la región de turén aladito igual en tonalidades naranjitas y la región de Othloar o el alto loira que está un poquito más al norte y hay una pequeña región en el extremo derecho que va que va a abarcar esta esta región de Othloar igual vamos a hablar de la región de Muscadé la principal que se elabora aquí es la cepa del mismo nombre Muscadé sale en la región de Muscadé se elabora la principalmente la uva Muscadé es una uva blanca también conocida como melón de borboña que es considerada como la hermana de la uva Chardoné va a producir vinos blancos ligeros con buena acidez los vinos con la apelación Muscadé suelen ser vinos sobre lías por favor díganme que son las lías que se entiende por lías alguien que pueda hacer son las levaduras muertas correcto ángeles este y que querrá decir que están sobre lías entonces si son las levaduras muertas y entonces si nos topamos con un vino que diga en este caso en francés va a decir souffli no ajá perdón te escuchamos no esta fue como nos dice su compañera ángeles vira vira de los ángeles son las levaduras muertas si recuerdan en la fermentación parte de lo que actúa para fermentar al vino son estas levaduras que son unos microorganismos que se van a comer el azúcar y al momento de que mueren en lías que normalmente se suelen precipitar el hecho de que un vino se encuentre en contacto con las lías le va a dar un carácter directamente aromático a levadura como se puede expresar la levadura en un vino pues con algunas notas aromáticas como en el caso de tal vez como el pan el pan tiene levadura pues así también se expresa también aromas lácteos hay un aroma como la crema como la mantequilla como algunos quesos frescos o el yogur por ejemplo y aromas ligeramente tostados ok entonces si ustedes notan por ejemplo que en la etiqueta te define que está sobre elías quiere decir que se dio una evolución en contacto con sus propias lías y da complejidad aromática como en este caso en los vinos de la región de Muscadé con vinos sobre elías la acidez de los vinos hace que se acompañe muy bien con mariscos eso eso les va a servir un montón porque todavía no hablamos de todavía no les pido que me compartan este algunas ideas de de maridaje pero ya lo vamos a empezar a hacer por ejemplo si fuera el caso de esta etiqueta que se llama Domaine Du O Blanche así se llama el vino de la región Muscadé Cerf Emén dice que es de la apelación Muscadé Cerf Emén controlé está sobre elías de la añada del 2015 ¿cómo les gusta para maridaje este vino? ¿qué platillo ustedes idearían directamente para maridar este vino? ya más o menos les conté tiene acidez tiene complejidad aromática ¿qué sería bueno para acompañarlo? les voy a pedir calza en su manita si no es corta escojo alguno muy bien vamos a ver aquí no he escuchado sería bueno por favor Lisbeth Paola ¿qué te gustaría para acompañar un vino como este un vino blanco entre lías a partir de la cepa Muscadé en la región de Muscadé ¿qué sería bueno? compártenos ¿puedes prender tu micrófono? Lisbeth Paola ¿está Lisbeth? hola hola tengo chicos aquí conectados caray ¿no está Lisbeth? no me digan eso porque tengo que empezar a poner faltas ¿Lisbeth Paola? no está Lisbeth a ver por favor algún otro más Giovanna Giovanna Colunga podría ser con una paella o algunas tapas españolas o algún pescado preparado finalmente de acuerdo vámonos con el pescado directamente ¿qué le pondrías al pescado para hacer un complemento de maridaje directamente con ese tipo de vino? platícame qué tipo de pescado qué ingredientes agregarías y qué técnica culinaria ¿cómo lo vas a preparar? vámonos así como de lo general o particular ok lo podría preparar con un poco de romero para hacerlo un poco más fresco o proporcionarle más aroma para acompañar el vino quizás sería mucho si ya traía aromas el vino pues el romero es potente tal vez sí colocarlo en una cantidad no tan generosa sino que nada más le dé ahí un toquecito de aroma que vaya a ser un complemento yo lo diría muy bien muy bien ¿qué más? sí porque se podría también hacer como sellarlo también con el vino a través de tomarlo como que agregarlo en la misma mezcla con el romero para que el pescado sepa al vino una reducción de acuerdo como para deglazarlo tal vez en el mismo sartén en el que lo estamos haciendo quitar el pescado y ahí mismo hacer una salsa me late como con romero ¿por qué no? se escucha interesante ¿algo más le agregarías por ahí? un poquito de guarnición algunas verduritas unas guarniciones de verduras o unas papas al horno de las chiquitas como hacerlo más ok papas italiano escucha bien se escucha bien con ahí un toquecito de finas hierbas hierbas finas más bien perdón este mantequilla por supuesto que creo que le iría bien ¿no? sí me gusta la propuesta sería algo interesante que todo vaya bien calientito así salido tal cual muy bien muchas gracias Giovanna muchas gracias ahí vamos poco a poco ya conforme vaya pasando el tiempo que les vaya que les vaya este que ustedes vayan ejercitando un poquito este tema del maridaje se les va a hacer más fácil tienen que pensar más o menos en las características que tiene el vino ¿no? yo se los comparto porque de hecho para conocerlo como tal hay que probarlo va a haber tiempo en el que vamos a catar vino ah para esto les voy a preguntar ¿ya tienen sus kits de vino? se me ha olvidado decirles ¿todavía no? no todavía no todavía no ¿todavía no? no todavía no ok este vamos a todavía no vamos a empezar las catas pero obviamente necesito que todos tengamos el kit ¿no? para llevarlas a cabo este me voy a poner en contacto después durante la semana con el chef ejecutivo para que me diga más o menos cuándo lo van a tener todos porque normalmente bueno aquí tengo chicos de varios campos ¿no? los tienen que citar en su campo para que lo vayan a recoger etcétera etcétera entonces este si este cuando ya lo ya tengan todos el kit vamos a empezar a catar vino pero te va a falta como unas dos semanas ok y dice por acá Sandra en el chat dice profe es el último día para poder vacunarme habrá algún problema si me retiro estaré pendiente de la grabación no Sandra por favor acude a tu a tu a tu a tu vacuna y sin problema por favor revisa la grabación y el este y el material ¿no? que le suba a Blackboard para que no te vayas a atrasar Sandra Flores y Lisbeth profe si estoy solo que si me trajo la compu ya me metí al celular una disculpa no te preocupes Lisette que bueno que ya me diste una señal de vida ¿alguien prendió su micrófono? yo profe gracias ¿eres Lisbeth? no soy Sandra ya me voy a vacunar ah muy bien Sandra gracias de acuerdo muy bien sí sí va a vacunarte eso es muy importante de acuerdo y ahí checas lo que te vaya a quedar y si tienes duda me lo haces saber ya sea en clase o en un correo electrónico va que va entonces tenemos complejidad en un vino de forma aromática gracias a las lías de por sí estamos hablando de un vino que tiene una cepa llamada muscade o también conocida como melón de borgoña similar a la uva chardonnay considerada la hermana de la chardonnay ¿cómo se expresa la chardonnay? tiene buena cantidad de acidez tiene buena cantidad de alcohol tiene carácter ligero y fresco a la vez es una combinación de un vino blanco elegante ¿no? suelen ser así y cuando tienen en este caso contacto con las lías se va a hacer complejo mientras más complejo sea un vino las propuestas de maridaje también cada vez van a ser más complejas al igual con la intensidad si el vino es bastante intenso ustedes piensen en platos más elaborados si el vino tiene poca intensidad de sabores si es muy ligero si es muy fácil de beber piensen en alimentos que también sean ligeros ¿para qué? para que al momento de que se realice el maridaje se haga una armonía y que el vino no tape a la comida y viceversa la comida no tape al vino ¿sale? así vayan pensando piensen las características y háganse la pregunta ¿qué se me antoja con las características que tiene este vino? y va a ser va a ser a veces este al revés ¿no? tal vez puedan pensar primero en un platillo y después adaptarlo hacia un tipo de vino en particular así más o menos porque les voy a estar preguntando en varias ocasiones ¿este vino con qué lo maridarían? ¿y este vino con qué le maridarían? entonces para que tengan ahí en mente las características cuando les se los comparto para que me expresen ahí una propuesta de maridaje Juan por favor Juan Jiménez ah sí bueno a lo mejor Banfra tengo una duda cualquier vino se puede utilizar para como dijo la compañera en vez de pues tomarlo cocinarlo o hacer algo refiriéndome a por ejemplo no sé un vino carísimo como los que vimos hace rato los de 270 mil euros o el de 45 mil pesos ya es igual como que pues dices bueno va lo tengo lo gasto y lo cocino en vez de tomármelo se puede o hay algún no sé algún lineamiento ¿alregarlo a la comida directamente? ajá sí exactamente ¿me refieres? a cocinar directamente con él con un vino caro es algo subjetivo y se lo voy a decir porque normalmente estamos acostumbrados a utilizar como vino barato para cocinar ¿no? ¿por qué? ¿por qué es la razón? porque estamos cambiando completamente la estructura del vino de que se puede se puede dicen por ahí que si tú lo compras si quieres te lo untas ¿no? y es algo certero pero en general este producto por ejemplo los que vienen muy elaborados vienen tal cual como para disfrutarse a secas ¿no? sin necesidad más que de controlar la temperatura y nada más se puede imagino que si tú por ejemplo lo quieres agregar a una salsa si tú quieres agregar por ejemplo un chateau lafitte para hacer una reducción créeme que va a ser una también a la vez una reducción muy compleja ¿no? por el tipo de vino que estás utilizando porque el vino tiene muchas cosas detrás pero sería así como algo completamente subjetivo porque si puedes hacerlo sin problema pero imagínate si lo estabas vendiendo ¿cuánto te costaría realizar esa salsa? pues muy poca gente tal vez lo pueda apreciar como para poder pagarlo entonces se tiene que adaptar más o menos de que se puede se puede pero no siempre es lo ideal yo siempre les voy a recomendar que utilicen para cocinar vinos que les gusten pero que no represente un costo excesivo porque en general estamos cambiando directamente la propia personalidad del vino ¿no? y al igual que para la coctelería si ustedes van a hacer coctelería con vino van a hacer clérigo van a hacer una sangría pues no utilizar vinos muy caros para que si lo vas si estás invirtiendo en un vino que tiene bastante trabajo de por sí mejor disfrútalo tal cual como viene ¿no? eso es parte también del profesionalismo de una persona experta porque va a saber aprovechar la materia prima que está utilizando entonces yo creo que lo ideal de que se puede se puede pero lo ideal es no hacerlo sino disfrutar el vino tal cual tal cual como como es ¿no? y los vinos que son un poquito más genéricos menos costosos ahí sí pues vamos a echárselo a la comida la comida toma mucho carácter y mucha complejidad o simplemente agregar un poco de vino agregar un poco de coñac o ron o lo ¿por qué? porque esos productos ya tienen en general bastante experiencia aromática bastante experiencia en sabor entonces sí le van a aportar algo pero si lo hacen con un vino caro tal vez no sea tan abismal la calidad que le vas a dar ¿no? es que se podría lograr con un vino tal vez más barato ¿no? sí ahí ahí considérenlo yo casi yo casi nunca utilizo vinos muy caros para la cocina y es por eso principalmente para respetar así como la integridad directa del este del vino es como no sé se me hace una bebida de mucho respeto muy bien muchas gracias vamos a continuar y vamos a hablar entonces de esta clasificación de los vinos de la región de Muscadé en el Valle de Loar son tres principales hay más sí hay más regiones pero de las que van a destacar principalmente en producción es como tal la clasificación Muscadé la clasificación Muscadé Coté de Loar y la Muscadé y la región Muscadé de Zap y Men digamos que dentro del Valle de Loar se encuentra la región de Muscadé y dentro de la región de Muscadé se encuentran estas regiones hay más pero estas son las que más destacan en producción nada de ver como unas 8 o como unas 10 más o menos pero la mayor producción se destaca en estas sub-sub-regiones entonces ya van a saber que la uva que principalmente se utiliza no les va a decir ahí que es cepa Muscadé simplemente por la región van a saber que aquí se planta esa uva que se conoce también como melón de borgoña y que lo de una vez anoten esa información les pedí que hicieran un glosario de uvas que pongan ahí a la cepa Muscadé que la conocen como melón de borgoña y que se considera la hermana de la de la de la Chardonnay por ejemplo aquí tenemos en la imagen tenemos un vino que se llama Chateau de Livernier de la región Muscadé Cerv-Amen y abajo dice apelación Muscadé Cerv-Amen controlé sobre Elías entonces ya sabemos lo que hay detrás teóricamente de este vino ¿qué vamos a esperar? vamos a esperar complejidad aromática con aromas secundarios principalmente aromas lácteos aromas tostados aromas a panadería con una cantidad de acidez que se espera también en un vino que le va a denotar frescura y que si al momento que lo estamos viendo ¿por qué no unos mariscos? sabemos que los vinos blancos van con mariscos ¿pero qué es de las principales características de un vino blanco que tenga esto ¿no? frescura acidez y complejidad aromática entonces ya piensan en mariscos ¿no? lo que quieran de mariscos si quieren camarones pulpo pescados un pescado particular paella como nos estaba comentando Giovanna se me hace una excelente opción ¿no? porque la paella tiene distintos sabores este contenido de azafrán ¿no? que haría en general un perfecto ensamble aromático con temas de panadería me late esa combinación la mantequilla por supuesto ¿no? si quieren hacer tal vez ahí como estábamos platicando igual con Giovanna ¿no? después de freír el pescado ¿no? con un poco de romero realizar un deglazado con lo que se queda directamente en el sartén colocar vino mantequilla hacer reducción que hace falta incluso este hacer un poco más espesa la salsa agregas un poco de roux si me gusta verduras las papitas cambray con salsa de pato con salsa grasa de pato perdón bien saladitas salpimentadas si me gusta me gusta me gusta la propuesta ¿no? entonces así vayan echando eso se me acaba de ocurrir pero vayan echándole un poco de imaginación eso es en general lo que van a necesitar no hay reglas específicas más que su creatividad vámonos a otra región vámonos a la región de Hongryu que en general son dos regiones juntas ¿sale? la región de Hongryu y la región de Somur ¿sale? vamos a hablar de los de de los de Njou ¿sale? se destaca por la elaboración de vinos rosados van a encontrarse algunos como en el caso de el Rosé de Njou hay que pongan por ejemplo en un Rosé de Njou suelen ser vinos afrutados cuando yo me refiero a vinos afrutados quiero decir que tiene cierta cantidad de dulzor ¿sale? es un tecnicismo que utilizamos los expertos para referirnos al dulzor hay hay otra hay otras este otro otro tipo de vocabulario para referirnos al dulzor por ejemplo si no tiene nada de dulzor nos referimos a un vino seco ¿sale? si tiene muy poquito dulzor muy poquito nos referimos a un vino a bocado anoten eso por favor nada de dulzor seco poco dulzor muy poco dulzor un vino a bocado ¿sale? un vino ligeramente dulcecito vino afrutado y a dulce para los que son dulces para que vayan denotando al momento de que estemos expresando en las catas la dulzura que me hablen con tecnicismos eso les va a dar mucha profesionalidad y elegancia 100% algunos vinos también como los venezol y cortesón son vinos botritizados ¿vale? las uvas también fueron botritizadas recuerden a la botritis y nerea y también se crean cremant de loar ¿qué quiere decir? que es un cremant de loar vino espumoso hecho por método tradicional pero aquí proviene del valle de loar ¿profe? ajá te tengo una duda ¿el avocado que era? perdón avocado un vino que es ligeramente muy ligeramente dulce ¿y la fruta es qué? es un poquito más dulce que el avocado ok gracias más o menos al azúcar Isaac entonces imaginenlo como una escala de uno al diez ¿no? en el uno con muy poca dulzura casi nada un vino seco ¿no? estamos hablando de dulzura un vino ligeramente dulce como en el cuatro ¿no? un vino avocado un vino como en el grado seis o siete un vino afrutado y un vino dulce pues dulce ¿no? ya sería como un nuevo diez eso es de la reciclación por grado de azúcar ¿no? residual no, no, no son tecnicismos tecnicismos para expresar de forma organoléptica el azúcar en boca ok en el caso del rosé don you estamos hablando de vinos afrutados funciona ese tipo de vinos para personas que no están muy acostumbradas a beber vino ¿vale? la primera que quieren acercarse es consumir vinos baratos eso es lo primerito primero deben de conocer al vino no deben porque si se avientan a comprar un Chateau Macon un Chateau Lafitte no se va a entender si no tienes como una base previa entonces yo siempre les voy a recomendar que primero consuman vinos baratos ¿qué van a revisar en esos vinos? que les defina la uva eso principalmente que les diga con qué uva está hecha que compren un Cabernet Sauvignon y que la conozcan ¿no? la caten ah ok está muy fuerte a lo mejor todavía no a lo mejor quiero una uva más más este más noble para empezar se va a hacer por la Pinot Noir de probar la Pinot Noir ok me gustó ahora voy por la Merlot y así van conociendo las uvas y se va quedando así como en su memuela después ya se compra un Cabernet Sauvignon con barriquita ya que esté añejadito un tiempo que se vuelva más complejo ya van a tener la base de la Cabernet Sauvignon ahora van a conocer una Cabernet Sauvignon cada vez más compleja van a ir van a ir invirtiendo en vinos más caros y apreciando porque es más más caro y así es obviamente hasta que se vayan a un Petru a un Cheval Blanc ¿no? y que ya lo puedan apreciar es trabajar el paladar y siempre piensen con qué se me antoja siempre 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 eso es eso es lo que buscamos nosotros los expertos muy bien también se produce en el caso de esta región de un Yusamur los mejores tí entonces se van a hacer a partir de uva Cabernet Sauvignon ojo por ejemplo ahorita que estamos hablando del Rosé Don Yus que les comento que es afrutado ¿no? que tiene ahí una una sensación de dulzor amable los que se denominen este Cabernet Don Yus en ese caso son vinos secos rosados ¿sale? como en el caso aquí tenemos dos dos páginas ¿no? en la isla de donde proviene de la región de un Yusamur ¿en dónde está eso? en el Valle de Loire ¿no está el Valle de Loire? en Francia entonces estamos hablando como de específico ¿no? también es específico este con respecto al 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 lugar donde proviene ¿con qué uva está hecho? con la uva Cabernet ah bueno pero por ejemplo en la en el lado derecho en la imagen del lado derecho tenemos un Rosé Don Yus sí y el Rosé Don Yus es un vino afrutadito ¿vale? los dos son rosados y una de las características principales es que la la dulzura es la que va a predominar y en este caso este Rosé Don Yus está hecho a partir de las uvas Grosjo y Cabernet Frank no todos pero por ejemplo en este caso tiene esa combinación de uvas ¿no? Rosé Don Yus saben que es más amable ¿no? más ligeramente más dulcecito yo les voy a recomendar otra cosa al momento que estén acercándose a los vinos que traten de alejarse de los vinos dulces que vayan aprendiendo a apreciar esos sabores secos de un vino es como una es como ¿cómo se dice? así como una trampita ¿no? como para 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 efectos los más más tantos defectos pero si quieres la franqueza de los vinos sale trata de consumir más vinos secos muy bien vámonos híjole falta mucho de acuerdo déjenme apuro control hay más pero estas son las que más producen ¿no? es más fácil que se topen con un pin de este tipo de ¿cómo se llama? de apelaciones de origen entonces traten de saber ¿no? para conocer el vino ¿no? 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 me quedé por un momento sin internet ¿me escuchan? creo que ya estoy de vuelta sí ya se escucha de hecho pensaba que era mi internet no creo que fue el mío hasta donde se es que luego hay dos redes aquí y luego se cambia y es que uno está más lejos pero bueno ya estoy de vuelta vámonos a otra región en la región de el Alto Loira o Haute Loire en francés esta región se va a destacar por la elaboración de vinos blancos secos ¿vale? secos ya saben lo que significa seco ¿no? sin dulzura principalmente a partir de la uva Sauvignon Blanc si ustedes se topan con un vino que diga que es un fumé blanc quiere decir que la uva que se utilizó para ello es la Sauvignon Blanc anótenlo en el glosario de uvas si el vino define que es un fumé blanc está hecho a partir de Sauvignon Blanc ya hay algunas ¿lo puede repetir por favor? sí sí claro que sí produce vinos blancos secos a partir de la uva Sauvignon Blanc si ustedes ven la frase en el vino que diga que es un fumé blanc está hecho con esta uva Sauvignon Blanc ¿sale? en el alto lo irá de nada en el alto lo irá va a haber igual varias subregiones pero algunas de las que destacan son la región de polífume y la región de Sancet ¿sale? si es un polífume es Sauvignon Blanc si es un Sancet también es Sauvignon Blanc y si ustedes la notan ¿no? en una etiqueta ok Sancet ¿de acuerdo? es una subregión del Alto Loira ¿no? en el Valle del Ar muy bien por ejemplo aquí en la izquierda tenemos una etiqueta que dice que es producido por Jean Clon de Gueno de Gueno es un polífume y dice abajo apelación polífume controlé y eso es lo importante ¿no? ¿de dónde es? ok Sauvignon Blanc anótenlo eso en el loceo de las uvas vinos como el Sancet o el polífume se la van con Sauvignon Blanc y si denota que es un fumé blanco fumé blanco está hecho con esta uva sale a ver rápidamente porque no vamos a avanzar mucho el día de hoy regálenme un maridaje ¿qué les gustaría para una uva como la Sauvignon Blanc? les comento esta uva es fuerte es intensa carece de dulzura tiene bastante acidez tiene buena intensidad en boca cuerpo mucha frescura también a la vez y complejidad en aromas de carácter herbal también frutal un tanto también de lácteo pero por la propia personalidad de la uva ¿cómo les gustaría maridar este tipo de vinos? como en el caso de un Sauvignon Blanc ya sea un pelífume o un Sancet ¿qué será? regálenme una propuesta de maridaje Eduardo tú quieres tú quieres Eduardo podría ser con un pato chef sí sí me encanta ¿cómo lo harías? podría ser ya sea que con una pieza de pato en específico como una magret una magret al horno o sellada simplemente acompañada de pues alguna guarnición de arroz o una ensalada me encanta la propuesta sencillo y directo ¿no? pato ¿cómo tiene esta proteína? bastante grasa ¿no? el magret y que le da un sabor espectacular directamente a la propia carne de sabor intenso es un ave es un ave carne blanca y que iría muy bien con ese tipo de de vinos que tiene buena intensidad que no tiene nada de dulzura y se realzaría incluso si le quieres agregar ahí un toque de especia ¿no? ligero no como para cubrir demasiado el sabor sino como para darle un poquito de complejidad al plato y vámonos ¿no? rápido un arroz o una ensalada este ratatouille rápido sale me encantó muchas gracias Eduardo fácil ¿no? o sea no fue tan complicado pato piensen así como vayan de lo general o particular piensen por ejemplo si es intenso ok vamos a utilizar una materia prima intensa ¿no? me gusta el pato tiene acidez tiene complejidad aromática tiene grasa si tiene acidez ayuda a contrarrestar la grasa en boca ese es un tip también ¿no? ayuda muchísimo este si piensan en grasoso piensen en ácido para que limpie limpie el paladar también y dice por ejemplo Francisco con mole poblano haría mucho contraste no tanto a ver espérame déjame pensar mole poblano si me gusta el mole el mole fíjense que parece un alimento difícil de maridar pero no lo es tanto y ya me he dado cuenta directamente en la práctica porque yo era de así como híjole mole con qué lo voy a maridar qué va a aguantar el sabor del mole pero como el mole tiene distintas características tiene dulzura tiene picante tiene acidez tiene salinidad tiene varias cosas al mismo tiempo entonces si ustedes lo piensan eso lo hace versátil se puede adaptar directamente a la acidez de una Sauvignon Blanc por el simple hecho de que tiene picante la acidez y el picante son amigas la acidez y la dulzura son amigas también y la acidez también ayudaría a limpiar todo este tema de la intensidad de sabor tan fuerte que tiene el mole me gusta también el mole uno de los maridajes así más raros que yo me he topado en la vida fue un salmón un salmón a la plancha llevaba mole poblano y llevaba arroz a la mantequilla y se maridó con champán y no saben qué maravilla de maridaje todo el plato y el vino fue un complemento ideal o sea sí sí se manchó el chef el día que en una cata este hizo esa propuesta era este champán rosé estaba padrísimo fue increíble y dice por ejemplo asaf langosta con mantequilla ajo y romero claro que sí tenemos acidez va con cualquier producto del mar la mantequilla sí por supuesto hace una buena conjunción le da un toque de materia grasa le da un toque de lácteo el ajo el ajo es una maravilla ¿no? el ajo es una maravilla pero si este en una proporción lo suficiente como para darle sabor pero que no vaya a tapar el resto de los sabores ¿no? y el romero el perfume del romero algo increíble ¿no? que iría muy bien con el carácter del vino me encanta fabuloso ya estamos empezando a ejercitar ese tema del maridaje vámonos a ver hasta dónde llegamos ah 20 minutos para ver champán híjole estoy es muy poco tiempo a ver espérame déjeme pensar sí vamos a hablar vamos a hablar antes vamos a entrar vamos a entrar al champán híjole este vino este tipo de vinos perdón lo que es el champán es una de las cosas más increíbles que pueda existir en el mundo vinícola sí no por nada es tan valorado no por nada goza de esta categoría a nivel mundial este porque es único y hay mucho trabajo detrás de ello historia tradición climatología aterrar todo ¿sale? vamos a entenderlo un poquito ¿no? vámonos de lo general a lo particular ¿qué tipo de clima cuenta esta región? principalmente es continental dominando la mayoría del suelo de tipo calcáreo este suelo proporciona al champán los aromas tenemos cal en el subsuelo eso lo pueden definir también en los vinos con un carácter mineral y la mineralidad en un vino es complejidad ¿sale? la complejidad es algo increíble ¿no? es algo interesante en el vino es es como ir descubriendo ¿no? como ir rascando como ir como ir abriendo como excavando ¿no? así para para buscar en general todo lo que lo que nos puede este expresar el vino ¿no? ¿por qué? porque no se queda plano sino va cambiando va cambiando conforme va cambiando su temperatura conforme se va oxigenando y en el caso del champán pues esta textura que le aporta la segunda fermentación lo hace completamente distinto ¿no? en una conjunción entre colores brillo alcohol aromas la propia carácter de textura del vino espumoso lo hace así una bomba de experiencia ¿no? es padrísimo dice que el 27 de julio de 1927 se le otorga la denominación de origen a esta región o sea es súper antigua ¿no? porque estos vinos espumosos son súper valorados no es lo mismo que hablemos de un vino espumoso como tal a que hablemos de champán estamos hablando de palabras mayores estamos hablando de del del papá de todos los vinos espumosos ¿y cómo se define por este método que lo caracteriza? el método tradicional así lo van a encontrar directamente en la etiqueta de un champán pero solamente se puede hacer champán con este método recuerden que tiene denominación de origen para una denominación de origen hay varias características que lo denominan uno de ellos es la región donde se produce solamente se puede llamar champán en cierta región en específico ahorita les voy a compartir las subregiones debe de ser estrictamente con un método en este caso es el método tradicional y una materia prima en específico que me la pueden recordar si este Antonio ahí revisas la 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 grabación por favor mezcla para hacer champán me la pueden recordar una vez más es chardonnay pinot noir y pinot menier correcto muchas gracias bien tatúense esa información chardonnay pinot noir y pinot menier de una vez un dato importante si el champán se denomina blanc de blancs está hecho principalmente con la uva chardonnay blanc de blancs pero si en cambio este champán se denomina blanc de noir está hecho con las otras dos uvas con las tintas con la pinot noir y con la pinot menier muchas gracias a bien vamos a hablar sobre el método tradicional dice el monje benedictino de la abadía de el monje pierre periñón perfecciona el método pero no lo termina sale en general pues estaba en ese tiempo este experimentando este monje con el vino realmente lo que él no buscaba hacer un vino espumoso ese fue fue la reacción secundaria directamente de una experimentación de querer hacer un vino blanco con uvas tintas sabemos que se puede hacer eso hoy en día pues él estaba intentando hacer eso principalmente y lo que obtuvo fue vino espumoso ok él también aporta el uso del corcho en el vino para la conservación del vino que hasta la fecha sigue también vigente ya que el corcho eso voy a hablar de la siguiente clase del corcho pero hasta hoy en día es una de las características necesarias para la conservación de vinos de alta calidad ¿no? principalmente y Barf Nicole Ponsardin continúa con la labor de la elaboración o sea no nada más fue Pierre Perignon quien se dedica a la perfección de este método del método Champenois también después llega la señora Barf Nicole Ponsardin están anotando toda esa información ¿verdad? que continúa la labor de la elaboración entonces sí ¿no? a ver estoy contando quiere hacer un vino blanco con uvas tintas y se da cuenta que este que que el vino empieza a producir burbujas ¿por qué? porque se quedan en general levaduras y azúcar en el vino lo tapa y se sigue la fermentación en la botella ¿no? entonces esta fermentación eleva un tanto el nivel de alcohol es una fermentación pero en la fermentación también se crea gas que es dióxido de carbono entonces al estar tapado no tiende a liberarse el gas sino que está inmerso directamente en el vino ¿por qué? pero tiene aceptación ¿no? o sea ya lo crea así como de chin tiene burbujas ¿no? así como de chale y ahora que pues lo vendemos ¿no? o sea no vamos a mermarlo lo venden tiene gran aceptación y como se ve el gusto por el vino espumoso se dedica a perfeccionarlo ¿sale? no les voy a hablar del método hoy porque es si es un tema grande y necesito que esté bien aprendido entonces bueno ya ¿no? ya empieza a trabajar en general para crear una segunda fermentación en la botella y como tal tener vino vino espumoso pero ahí no acabó ¿no? después llega esa señora llamada Barth-Nicot-Ponsardán que es también conocida como la viuda de Clicó pero su nombre es Barth-Nicot-Ponsardán conocida como la viuda de Clicó esta señora pues se da cuenta de que se está llevando a cabo una segunda fermentación en la botella y está padrísimo que tenga burbuja y todo pero tiene las lías el vino ¿no? tiene las lías entonces acá se queda la señora así como bueno está chido pero quiero el vino limpio no lo quiero porque las lías van a provocar cierta turbidez en el vino ¿no? ella quiere un vino transparente entonces ella se dedica más a realizar el proceso de remuaje ¿sale? o removido que ahorita no lo vamos a ver hoy pero porque está largo no, si son 10 minutos a ver si no si queda duda me dice la siguiente clase se dedica al remuaje y crea el de huelle para la limpieza de este vino para quitarle la turbidez para deshacerse de las lías ya se murieron ya hicieron su chamba de hacer el vino espumoso hay que quitarlas a la vez de que también pone etiquetas en los vinos que antes no, no, eso no existía ¿no? se empiezan a identificar con etiquetas para también posteriormente llevar a cabo la comercialización y así es como se inicia la exportación de los vinos de champán ¿sale? entonces Pierre se dedica a la elaboración ¿no? ya ve como entre el estudio y la experimentación hacer vino espumoso ok ya tenemos vino espumoso vale la biodedicto se dedica a limpiarlo ¿no? entonces así como se perfecciona el método de Champenois hoy en día estos dos personajes se encuentran inmersos en dos marcas muy importantes para la elaboración de champán que es Don Perignon y Boclico ¿no? que llevan ahí sus referentes sale vamos a hablar del método este método es un vino que se elabora con dos fermentaciones ¿vale? la siguiente clase me recuerdan platicarles de más fermentaciones no nada más de dos entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un vino que puede ser con una sola uva o con la mezcla de varias puede ser monovarietal o emplear varias uvas puede ser un ensamble se pueden usar solo uvas blancas solo uvas tintas o una mezcla entre blancas y tintas ¿vale? esa no es limitante entonces ¿cómo se lleva a cabo? primero lo primero que vamos a hacer va a ser la obtención de un vino base un vino base así común ¿sale? un vino tranquilito ya sabemos cómo se lleva a cabo en el cual pues tenemos que cosechar la uva que ya pasó por un ciclo vegetativo completo y ya la tenemos perfecta ¿no? en las condiciones ideales vamos a hacer este vino base se va a fermentar se va a llevar a cabo la fermentación alcohólica entonces se vendimia para la para la elaboración de champagne la vendimia debe ser estrictamente manual se recibe en la bodega las uvas tintas se separan de las blancas se lleva a cabo un despalillado ¿quién me recuerda que es el despalillado por favor? retirar todo este esqueleto del que está sujeto todas las uvas ¿no? este si está el racimo todo este esqueleto que las sostiene es el es el raspón vamos a separarlo nos vamos a quedar con la pura uva ¿no? muy bien muchas gracias Francisco esta uva la vamos a prensar le vamos a añadir surtitos lo vamos a desfangar ¿qué quiere decir esto? este bueno previamente lleva un proceso de de este de prensado entonces vamos a hacer que todas las partes sólidas se vayan a por precipitación hacia el fondo a temperaturas controladas y lo que vamos a quitar va a ser eso que se precipitó que es el fango por eso es desfangado y con esto vamos a llevar a cabo la fermentación alcohólica y ya tuvimos un vino base ¿no? tenemos un vino blanco común y corriente bueno la fermentación se lleva a cabo de forma monovarietal ¿sale? aproximadamente por un tiempo de 10 días puede llegar a tardar un poquito más a veces un poquitito menos más o menos en esa en esa fracción de tiempo a una temperatura controlada de los 10 a los 13 grados centígrados quiere decir que es una sola uva si vamos a utilizar varias uvas las tenemos que fermentar cada una por separado ¿sí? en un tanque la chardonnay en otro tanque la pinot noir en otro tanque la pinot meñe igual por un tipo de 10 días a temperatura entre 10 a 13 grados centígrados ¿sale? si son varias uvas por separado después se va a realizar el proceso de tiraje o tirage en francés que es llevar a cabo la segunda fermentación para esto se lleva a cabo en una botella que la botella debe ser de vidrio de vidrio grueso para soportar la presión ¿qué vamos a poner en esta botella? vamos a colocar vino base que ya lo fermentamos y le vamos a añadir una mezcla llamada licor de tiraje vino base más licor de tiraje esa es esa es la fórmula para la elaboración de estos vinos ¿no? ¿qué es el licor de tiraje? es vino base en el que vamos a diluir azúcar y levaduras entonces tenemos el vino base más el licor de tiraje en la adición de este vino base puede que sea de una sola uva o aquí mismo se va a realizar el ensamble o el copage le vamos a meter la proporción que queramos de cada uva a lo mejor quiero que sea la mayor proporción de chardonnay y que sea 50% chardonnay 25 pinot noir y 25 pinot menier ¿no? así como que me late esa proporción ya lo probé me gusta el sabor así va a ser esa va a ser mi proporción de ensamble o puede ser un blanc de blancs ¿no? 100% chardonnay o puede ser un blanc de noirs ¿no? 50% pinot menier 50% pinot noir o puedes jugar ahí con el porcentaje pero aquí es donde se hace donde se juntan recuerden que se fermentaron por separado sale tenemos el vino base el licor de tiraje y lo vamos a tapar con una corcholata como las corcholatas que tienen las cervezas para llevar a cabo el proceso de tiraje lo vamos a llevar a una cava lo vamos a poner en esta posición o en horizontal y ahí se va a quedar un tiempecito ¿no? para los champagnes mínimo debe ser entre 12 a 15 meses mínimo en este proceso mientras más lento sea el vino es de mejor calidad ¿vale? está en la oscuridad en una cava fresca normalmente son subterráneas y en este proceso de tiraje se lleva a cabo la segunda fermentación la fermentación carbónica características de la fermentación carbónica se lleva a cabo en botella el vidrio de la botella es grueso para soportar la presión se va a generar CO2 o sea dióxido de carbono también va a aumentar un grado de volumen de alcohol es una fermentación ¿no? entonces esta azúcar se va a convertir también en alcohol y en dióxido de carbono por la acción de las levaduras según la proporción de licor de tiraje será menos o más espumoso mientras más licor de tiraje agregues más espumoso va a ser el azúcar determina la dosis de gas carbónico el azúcar va a determinar la dosis de gas carbónico ¿sí? aproximadamente 4 gramos de azúcar por litro va a crear una atmósfera de presión ajá y una botella de champán tiene alrededor de 6 atmósferas entonces normalmente agregan como 24 gramos de de este de azúcar ¿no? para crear esta presión 6 atmósferas 6 atmósferas de presión es mucha presión ¿eh? ojo cuando estén descochando estas botellas porque tiene mucha presión se necesita control y fuerza chango ya se me acabó el tiempo lo vamos a dejar hasta aquí ¿no? y le continuamos el viernes les voy a retomar estos datos y continuamos viendo el proceso de Champenois pero no sé si tengan ahorita preguntas no chef todo está bien de acuerdo fabuloso si ahí si tienen cualquier duda por favor háganme preguntas porque luego siento como que que es un un poco de teoría a veces un poco complicadilla y si este si no queda todo claro pues yo lo repito sin bronca muy bien pues si nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy continuamos viendo este tema el día viernes y pues nada más ¿no? ahí vamos a estar en contacto cualquier cosa me manden un correo y que tengan bonita tarde nos estamos viendo entonces ¿va? muchas gracias profe que tenga buen día hasta luego al contrario gracias hasta luego buen día cuídense mucho bye muchas gracias hasta luego hasta hola Yasmin y Valeria hasta luego bonito día nos vemos Montserrat muchas gracias igualmente igualmente gracias por todo por su atención hasta luego Lisbeth lindas nos vemos se portan muy bien